Corazones, ensinome que presiento y que conozco Corazones, no, es que espero Donde me hablo voy, reposo El pueblo de la Cebal, en Siero, espardese a lo largo de la carretera Que xunta a Lieres con la Cruz, muy cerca de unos cotos ulleros viellos Adquiridos por la empresa belga Solvay, para suministrar carbón A la soplanta química de Torre la Vega Todo el mundo trabajaba aquí en la mina, a mediaos del siglo pasado Actividad paralela a la ganadería de subsistencia Había dos chigres, tiendes y otros negocios Por lo que a los casi 200 vecinos Nunyos facía falta salir del pueblo panada A partir de los años 70 Con los cambios de titularidad de la explotación La población menguó Anguaño la Cebal y un sitio tranquilo En sin el bullicio de otras épocas Pero que caltien la huelga que la minería Deixó marcada pa siempre En el centro de Asturias En el centro de Asturias Ángel Muy buenos días Así que engañaronte Sí, y bastante Bueno, y es el amo de enseñarnos bien lo que yela Cebal Bueno, intentaremos Que no haya ninguna broma Intentamos ¿En qué parte de la parroquia Lier estamos? En la parte este Coches, ¿qué une? Lieres con la cruz, con Viménez, Carballín y El Entrego Esto es una peste importante Sí, sí, sí ¿Cuántos vecinos sois ahora aquí en la Cebal? Sobre el 77 ¿Y en tiempos? Había 200 y algo, habría por ahí En los años 70 todavía había Pues 200 habitantes por lo menos Pero que habría escuela aquí Había escuela La escuela íbamos Había Yo cuando En los años 70 todavía había No, en los 70 ya había algo menos Pero sobre los 60 había 60 igual 60 60 Otro 70 ¿Y Chigres? Entre Chigres dos Dos Chigres había dos Uno este que está aquí Y otro abajo que era un bar tienda ¿Y este también ya era tienda mixta? También, también Claro Porque, claro, cuando estaba la mina La mina Solvay Sí En pleno desarrollo de la actividad Aquí casi no se salía No, no, de aquí había todo Porque bajar a coches muchos no había tampoco Ni autobuses ni había nada Que andando a 3 kilómetros tenemos Lieres Aproximado Bajábamos a Lieres A Lieres sí había de todo Claro Luego después nada Había cine en Lieres En el casino En el casino de Lieres al cine Qué guapo Sí, sí Y buenos bailes Y baile Y baile en la pista ¿Dónde vemos aquí los barracones? Mira, ahora veo los Lieres Los barracones Allí sí Y la iglesia Y la capilla de la salud ¿Cuánta gente llegó a vivir? Todavía hay gente Allí debe estar todo ocupado Claro Hay mucha gente ¿Y todos trabajados? Sí Antes trabajaban todos en Solvay Luego, bueno, ahora ya no Eso cerró Solvay Claro O sea, aquí casi todos mineros Todos Prácticamente todos Bueno, había el 90 y pico por ciento Era índole mineros Y las mulleres Trabajando en casa Y con ganadería Y con ganadería Eran las ganaderes Aquí hasta el año Hasta los 70 En cada casa Había dos baques por lo menos En cada casa Dos a cuatro Y se trabajaba en la mina Y luego después en el campo Huerza y todo Había que sacar perras de donde fuera La historia del depósito de agua ¿Qué fue importante? Bueno, pues mira Una cosa que los Cuando se hizo Que empezaron en el año 63 Decidieron traer el agua Desde cuatro kilómetros Hasta este depósito Y después Y trabajaron mucho Y bueno, yo Pádenme que Gústame recordarlo Porque yo un homenaje para ellos Que en aquellos tiempos Costaba trabajo también Era todo a mano Puede ser Llévesme Sí, sí Vamos Pues vamos ahí A dar un poco el zapato Cale yucu Cale yucu Cuántas veces Te rondarás Y lees que te rondaré Estaba aquí a la vera Y además tiene un guardián Y hay un guardián y todo aquí ¿Quién y el guardián del depósito? Pues sí, el presidente de la cooperativa ¿Qué tal? Hola, Sonia César Encantado, César Igualmente Así que presidente de la cooperativa Con lo cual esto sigue Sigue en danza Sí, sí, sí Esta Bueno Esta es una obra que nos hicieron Los padres y abuelos La mayor obra que se hizo en este pueblo Porque en el año 60 Imagínate Cabarlo todo a pico y a pala Ya Cinco kilómetros o seis Que hay de aquí al manantial Y luego Repartir por todo el pueblo Todo a pico y a pala El manantial que no metían ¿Cómo se llama? Negrulis Estuvo mucha historia esta traída Porque muchos vecinos no creyeron Que iba a llegar el agua nunca Porque, bueno En aquellos años, los 60 Y entonces hubo gente que se borró Al principio pusieron dinero Y hubo lo que luego reclamó el dinero Y se salió de la cooperativa Y luego al final pues Hubo que hacer algún apaño Para que volviera Para que volviera, sí Y de aquí andando a A Negrulis A Negrulis ¿Cuánto nos lleva? Pues llevaríamos Una hora bien Una hora Llévanosla bien, sí Y eso está todo canalizado Está todo canalizado Sí, sí, sí Bueno, ya se Renovó toda la tubería Porque antes la tubería Era de Tipo Uralita Y ahora ya Claro, sí, ya no sé Y de UPVC Y entonces ahora Bueno Y más Una cooperativa propia Que el agua aquí sale bastante Más barato que en cualquier lado Viendo ¿Cuánto vos cuesta el agua? ¿Cuánto pagáis? Mira, pues normalmente En una casa Veinte Veinte euros o por ahí Al trimestre Porque bien por su propio peso No necesitamos corriente Ni nada Como la presión Claro Y es muy importante Y además tal y como se pone El mundo de aquí palantre Tener el agua propio Y saber Sobre todo Saber llegar a ello Lo que pasa que Va a haber Que no sé Al final Quedamos muy pocos Quedamos cuatro paisanos Ya en el pueblo La gente joven Trabaja Prácticamente Trabajan Si hay dos Trabajan los dos Y el mantenimiento Llevamoslo aquí Ángel y yo Somos los que Y nadie Nadie quiere coger Ningún El relevo El relevo Como no lo cojan Pasará para el ayuntamiento O no sé Suele haber poques averíes Entonces Les averíes Les reparamos aquí Él y yo Bueno Y si necesitamos más gente Llamamos Y también vienen Ayúdanos Porque acabamos A mano A pipa y pala Porque tú también Traballaste en la mina Sí, toda la vida Cariño que los mineros Fío, ¿vale? Sí, yo Para casi todo ¿Tú en qué tabes? Yo en la mina ¿Pero en qué tallo? Pues tuve De Guaje cuando empecé Picador Y terminé de Vigilante ¿En Solvay? Sí, en Solvay Yo 25 años en Solvay ¿Y tú? Pues yo 24 años Estuve también En Pumaraúl Y empecé también De Guaje Luego después Pasé para Mantenimiento Electricista Y de Vigilante También acabé Yo pasé Por unos cuantos Categóris Además Yo siempre Trabajamos aquí Porque la familia Mío Yo era la tercera generación Que trabajaba en ese pozo Mi huelo Mi padre Mis tíos Trabajaban todos En ese pozo En ese pozo Trabajaba Toda la familia Tenemos que Mucho trabajo Tenemos que hacer Ángelín mío Porque claro Empezamos Pero más para arriba Pero tendrás que llevarme también Abaixo A ver el poblado Y va a ver Lo que queda de la mina Uno y otro Lo de Lir Aquí el pueblo No hay ni palacios Ni hay nada Hay poco que ver Pero bueno Está muy guapo El palacio Venga Hasta luego Así que no hay dónde ir a misa No, aquí no Aquí iglesia Capilla Ni nada Bueno Tenemos la cerca La Virgen de la Salud Claro Está ahí a mano Está ahí A los pasos Cuando Yo siempre tenía mares Y ahora que soy mayor Diviértame Con las flores Este mirador Pertenece a la cebal Y es lo que marca el límite Más o menos Aquello es Esa parte es De la parroquia de Felech Pertenece ya a Felech Sí Entonces tres panos Está para ahí Tres panos Está para ahí Para abajo Y aquí Todo esto Yo la cebalo Y esto ya se va La traída Bien de aquí Lo del depósito El depósito no El depósito está aquí Sí, pero la traída La traída De debajo De aquel Prado Que se ve allí Para abajo En la riega esa Ahí De ahí sale De ahí viene Y va para allá Y reparte Para toda esta zona Y ahí Pues bien por aquí Y desde aquí Es la vista De la mina Y de los barracos Tenemos la vista De por ejemplo De la otra parte Del pueblo Que se ve desde aquí Bastante bien Pues tenemos allí El pozo Solvay Porque esta mina Y era de un belga Esta mina Era de ¿Cómo fue la historia? Solvay Sí, fueron unos hermanos Que compraron Una mina Que había más arriba Que se llamaba La fraternidad Fue hacia el 17 O por ahí 1917 Compraron esa mina Y entonces En el 50 y algo Empezaron a profundizar El pozo Hicieron un pozo 700 metros Y luego después Hicieron el otro Número 2 Más arriba Hacia el 57 O por ahí Claro Y bueno Eso Luego después Hicieron Los cuarteles O sea Que llamábamos Los cuarteles Los barrios Los cuarteles Hicieron la empresa Y eran escases De la gente Que trabajaba Para la gente Para la mina De aquella Los empresarios Que vinieron la gente Cerca de casa Ahora dante un teléfono Ahora dante un teléfono Pero de aquella Querían que Tener los obreros Disponibles Para cualquier cosa En cualquier momento Generaban como una Miniciudad Que dependía Porque luego al final Si hacían economato Les perres Gastabasles En la propia empresa O sea Que allí era Todo por el mismo sato Bueno De hecho aquí En Lieres Bueno la verdad Solvay fue lo que dio vida Porque hizo Aparte de Esas viviendas La capilla De la salud Que se ve un poco También Hicieron El cine O sea El casino Y más Casas Allí Que allí eran Para los empleados Claro Y luego Los capataces Y demás Tenían chalets Sí hombre Aquellos que están Más para acá De los barracones Aquellos que vienen Donde vivían Los directores El director Y capataces Y ingeniero Claro Y luego el hospital El hospitalillo Que es aquel blanco Que es allí Ahí pues Lo que está más para acá Lo que está más para acá Que es el hospital Y todo Y es donde Donde Seguimos teniendo El centro de salud El centro de salud Nosotros aquí Luego después Solvay Vendió Lo asoció O sea González y Díaz En el 94 Que pasó Paunosa Paunosa Y ya cerró En el 2002 Fue Sí La mina La mina Acabaron con todo Cerraron todos los mines Por ahí Todos los pozos Y los que Nada Los mineros Asturianos Somos Por ahí Ay amor, noche y día, por la región asturiana. ¿Quién lleva esta parellina tan guapa que se ríe tanto? Una pareja ahí, Moisés y Ana. Ana, dame un beso. Sí, Vicina. Guapa. Uy, qué calentino está aquí dentro. Vicina, quieres calentarte un poco, Vicina. Voy a ver a mí aquí contigo, así cerquina. Ay, qué frío, Vicina. Tengo un frío que me muero. ¿Cuál es la historia de esta casa? Yo nacía en la cruz, arriba en Pueblo. Ay. Sí, estoy casi aquí. ¿Y viniste aquí porque tú sigues de aquí, Moisés? No, el de arriba también. Yo nací arriba también. ¿De la cruz los dos? Sí. Mira qué cerquina, lo tuvisteis. Así llevé el chasco. Ay, 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 da ahí con el callao. Ay, que sí. Da ahí con el callao que yo no llevo. Y entonces esta casina, ¿fícisteisla para venir a vivir aquí vosotros? Sí, sí. No estaba hecha, compraste hecha ya, sí. Porque tú, ¿qué trabe llaves en...? Él en Mosquitera. En Mosquitera. Ah, bueno. Él en Mosquitera. Duro Felguera de aquellos años. Sí, sí, la duro. ¿Qué se llamaba? En casa, ¿fícate? En casa hay algo de ganado. Ah, sí, sí. ¿Dives algo al mercado? Y les fís a la pola. A la pola. A la pola. ¿Dives a vender o a comprar? No, no, a comprar. A comprar. Y nenes, ¿cuántas dices que tienes? Tres, tres. ¿Tres, namirás? Tres, aquellos dos que están allí y otra. ¿Y tú cuándo empezaste a trabajar, namirás, Moisés? Empecé en el cincuenta y poco. Porque empecé con catorce años. Nací en el treinta y seis. Cuarenta y seis, cincuenta. En el cincuenta y un, por ahí, empecé a trabajar con quince años. Pero, ¿cómo tan nuevo? ¿Cómo fue que te metiste a trabajar? Quince años y cuarenta y un que trabajé, ¿cuántos son? La de mi madre, tienes lo cotizado todo y cuando mató la pola. ¿Quierta y un de quince? La tira, llega a mí, no me fagas a sumar ahora, ¿eh? Cincuenta y seis. ¿Y treinta que llevo en casa? Sí, ya. O ochenta y seis son los que tengo. Escúchame una cosa, pero... ¿Cómo oye que fuiste tan nuevina a la mina? Y estábamos en colegio, marchamos y en vez de entrar por la tarde, marchamos tres compañeros a pedir trabajo. Y a los dos días ya estábamos trabajando. O sea, pirasteis clase. Escapasteis de la escuela a pedir trabajo. Y hoy te la jodí o tal, porque no se puede decir que hay mucha gente que vive mal, pero yo con catorce años, nueve kilómetros andando para allá y nueve para acá y trabajaron ocho horas. O sea, que tú cuando lo conociste, ya era... Bueno, no, conociste antes de que... Y éramos vecinos. De bebé, de bebé, del todo. Sí, sí. Y él ya trabajaba. Cuando ya empezasteis a cortechar, ¿con qué años empezasteis a cortechar? Con 16. ¿Ya tenía trabajo? Claro. Voy a contarte cómo empezó lo nuestro. Bueno, por Dios. Yo tengo otro empezado, lo habría llevado varias veces. Y nada, a lo mejor no nos decíamos ni hola, pero hubo una suella. Ah, qué bueno. Que ofició en un pueblo, en un barín que había de Socorro la Cruz. Sí. Mucho de Andesiel. Y peguémonos a bailar allí y desde aquel día quedemos apegaos. Y seguís bailando, ¿eh? No hubo un apegatito guía. Qué guapo. Y da si bien el Paso Doble, el tan guapache, el tou, tou. Mira tú. Qué guapo era, ¿eh? Lo de los esfuelles y xuntas. Primero, primero, ¿eh? Pero los pueblos están mucho más animados que están ahora. Sí. Porque desde el Pozo de Mosquitera, que hay unos 9 kilómetros aquí, esto no es broma, ¿eh? Y sé nombrarlos un por un. Había 20 chiques y están los 20 cerrados. Ya. Por ahí era el paso para Viménez y de aquella, y ven andando. O sea, que la cebala entera por baixo y está llena furacos. Bueno, pues ahora en Sobai pasa por aquí. Claro, está todo a furacao y podemos ir a Viménez por baixo. Bueno, pero así podemos estar tranquilos de que no hay gan temblor de esos. Claro, al entrego. Al entrego. Podemos ir al campo por túneles, ¿eh? De hecho, hay varias casas que antes pisaban y porque echarían la culpa a la mina. Y abarcaron, en vez que pusieron unos abarcones a las casas y puso los Sobai. Estoy enamorada de ella, dice, estás mortiquina de frío, quieres calentar un poco el radiador. Sí, sí, está ahí. Bueno, pues estamos mucho tal con vosotros. Bueno, Viménez, bueno, bueno. ¿Tú qué estás, casaína o soltera? Vamos para dentro, que te lo cuento con detalle. Ay, ven para acá, ven para acá, Viménez, ven. ¡Viménez! 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 ¿Qué es esto que tenéis aquí montado? ¿De quién es el cumpleaños? De la más vieja. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Argentina. Argentina. Y Argentina, ¿tú y es madre de cuántos de aquí? Levanta la mano. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Esta, esta nieta, esta nuera. No era y sobrina, está uno o dos en una. ¡Mira tú! Aquella hija, aquel hijo, aquel hijo y aquella hija. Bueno. Y tú ya me faltaba otro. Esta casa que llegué, de la que según te están picando a la puerta, ya estáis haciendo tortillas y ya estáis poniendo la cafetera y abriendo botellas. Madre mía. ¿Cuántos os juntáis aquí a comer? Te preguntaría aquel, ¿cuántos me trajo? A ver, cuenta, que tú no estás diciendo. ¿Cuántos metiste un día aquí? 35. Y yo para la salud siempre tuve mucha gente. ¿Para la fiesta? Entonces calculo un pocillo de favís para cada uno. Dicelo, haremos 15 o 20. Pues sí, 18 pocillos. ¡Ay, madre de la alma! Cuando se me presentaron aquí, unos lloron así. Dije, o si coméis al estilo que tenéis, no tengo comida. ¿Naciste aquí, en esta casa? No, hija, vine para acá a los 22 años. ¿De dónde? De la Magdalena, parroquia de Carvallín. ¿De Carvallín? ¿Y viniste entonces a casa de aquí? Sí. ¿Grandos y tíos? Sí, y más que sí. Y todos yendo a lavar al río. ¿Dónde está el río? ¿Dónde debéis a llevar? Ay, madre, a un río, a un río que había ahí para abajo, y si no, a un lavadero que hay allí, que ya viene la fuente, la piedra. La piedra, ¿verdad? Unas guerras allá porque una estaba lavando allí, lesaban y otra estaba lavando aquí los bombachos. Y los puerco, palo limpio, y los moños duraban poco, ¿eh? Hay madrones guerres en aquella. Y teniendo un bebederín allá, y íbamos a explorar la ropa al bebedero, y venía un paisano con una guía, virgen santa, lo que pasemos. Ya, porque además seis rapacinos, chacalos alantre. Pero mire que te digo, este pueblo si hubieras venido, hay 30 o 40 años, era una maravilla. Teníamos dos bares con tienda. Teníamos peluquería, teníamos barbero, teníamos carnicería. Modesta. Claro. Dos modistes. Claro. De todo, aquí había de todo. Había gente. Tú debes a un prau, y estaba aquel allí a la hierba, y acababas tú, y debes para aquel, y debes para aquel, y debes para aquel, y debes a cegar, y también cegando, y también otros para allá, y otros. Y es verdad que tú y es de la cebal, de los que mejor canten, o por lo menos, de los que más cantarinos saben. No, no, no cantar. Tú sabes leches. Algo, algo. Venga, ven, enséñame una. A ver, de la cebal al mundo, una, una picantona. Cántate una, si me sale, eh, a ver si me pongo nerviosa. Qué bueno, esa casi me pasó a mí, eh. Una casa digna de lejanas tierras, con la escoba barre, con los ojos riega, con la boca dice quien fuese soltera, y a la medianoche mala se pusiera, y a su maridito así le dijera. Consuelate esposa, con la madre virgen santa, mi madre, mi hermana, no viene, no la encontré en casa. Y todo esto, tú que lo aprendías en la escuela, o dónde, dónde te enseñan. Yo tuve a mi madre, Valda, nueve años en la cama. Madre mía. Teníamos nueve años, ya éramos cuatro hermanes. Cuidémosla. Eran de tu madre. Claro, era la que hemos cantado. Claro, y ella prendería luz de mi abuela, que sí yo. Qué guapo, que yo lo sabíamos. Yo lo sabía. Yo según bañé por aquí, parecía yo esto un espectáculo de vedetes. Un montón de plumas así que me recibían. Claro. ¿Cuántos pavos tienes? Pues debe haber catorce. Pues ahora tiene chayos de comer. O sea, tienes pavos, tienes patos, auques, gansos. Feixanes, codornices y el caballo. Y el caballo. La cabra. Hombre, sí. Voy para allá. Madre mía. Patitos, patitos, patitos. Sí, son muy escandalosos. Sí, son muy escandalosos. Sí, son muy escandalosos. Vaya gallina eres más timpanudo aquel acebal. Mi madre, mira para acá. Hablo, hablo como ellos. Que soy pobre y grota. Patitos, patitos, patitos. Pero estos, los pavos y los pavos. No se peleen entre ellos. No. Patitos, patitos. Han criado juntos. Voy a ir a ver a los cabos. Sí. A los cabos. A los ojes. ¿Qué pasó? Vení para acá. Toma y mira. No, no, no. 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 ¿Dónde me traes? A ver, ahora vamos aquí a ver a Noé. Que está entrenando. Bien, entrenador personal. Madre mía. Y aquí tienen la de Dios montada aquí. Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mermura, mermura, dora de mermura, pesa que es Cinex y el alcalino, mira lo que adelante es Cinex. Aquí andamos dando un poco al saco. Dime que tienes aquí montada de Dios. Bueno, ya ves, tenemos aquí para hacer actividades al aire libre. O sea que... Damos un poco al saco. Y es entrenador personal. Entrenador personal. Y tienes la empresa, afíncale tu pueblo. Exacto. Aquí nací yo y aquí hacemos todo. Entrenamientos, hacemos dietas para la gente, un poquitín de todo. ¿Y la afición tuya por el deporte? Pues mire, yo voy practicando deportes de chiquitín, desde todo, de ciclismo, fútbol, alterofilia, fitness, un poquitín de todo. Y aquí basamos la vida pasando, haciendo deporte, haciendo sufrir a la gente, disfrutando. Y es más soca del deporte, y es más soca. Hay que disfrutar todo. De todo, no, no. Acabaste con el Prado. Haz de todo, sí, sí, no. Es verdad, él trabaja de todo. Porque adaptas, o sea, el que esté el gimnasio en un pueblo, adaptase a hacer los que se sea el aire libre. La gente lo que valora es todo esto, el aire libre, y combinamos el trabajo aquí fuera con el trabajo índole ahí dentro. Un poquitín en función de los objetivos de cada persona. ¿Y tu pa' qué se dedicaba? ¿Y tu mamá? Pues mira, a ver, mi padre nunca estuvo tal, pero mi madre lo que se dedicaba era la peluquería, limpieza, un poquitín de todo. ¿Y bien te sientes de dónde? De todo. Mira, había gente desde Teberga, Peña Mellera, Cagas Donís, que parece que... A ver, aquí no valoramos la distancia. En una hora o menos estás desde cualquier punto de Asturias aquí. Que en Madrid sea mejor hechas tres horas. Ya, ya, tal cual. Para ir al trabajo. Entonces aquí tenemos otro cercano. Y claro, y aquí lo que das, pues eso, la libertad del espacio y luego que tú estás y tienes poca gente, calculo, de cada... A ver, hacemos grupos reducidos, desde cuatro personas. Desde entrenamientos personales a grupos chiquitinos de cuatro personas. Para que sea, digamos, más personalizado. Claro. No hay una clase colectiva, digamos, adaptamos un poquitín los grupos según el nivel. Para trabajar todo eso. ¿Y del pueblo y alguno? Sí, alguno, alguno, pero... Son remolones. Son muy... Son un poco remolones. De final. Mira, ahí arriba tenemos 10.000 metros cuadrados para hacer actividades al aire libre y hacemos un poquitín de todo. ¿Pero por ejemplo qué? Pues mira, el letismo, por ejemplo. Jugamos a fútbol. Tenemos ahí siete, ocho hoyos para jugar al golf también. Cuid menos, ¿no? Y ahí, desde ahí, sí que tienes una vista periférica a 375 grados. Ahí 360, muy... Claro, que aquí estamos muy guapos. Muy guapos. Justo a la izquierda son esos antenes del naranjo. Y luego, bueno, ahí al fondo ya hay Viles, que ahora tampoco tapado, no se ve allí. Se ven todos los molinos aquellos que hay allí al fondo. Luego eso ya hay en Morcín. Y luego, bueno, desde aquí no se ve, pero desde ahí en Pumitín para arriba ya ves todos los picos de Europa desde ahí. Y es la verdad que está muy guapo. Y la gente valora eso. Ahora, vamos a ponernos tú y yo en manos de él. A ver qué podemos hacer. Voy a enseñar aquí un poquitín. Lo que tengo aquí dentro. ¿Cómo que no? ¿Algo podemos poner a ponernos? Yo estoy medio podría por dentro. Sí. Algo, algo sale. Vamos a de calle aquí un poco. Bueno. La que tienes aquí armada. Bueno, pues ya ves. Mira, tenemos aquí un poquitín de todo. Madre mía. Combinamos aquí el trabajo con ejercicio aeróbico, con trabajo con peces, barres. Venga, vamos a hacer algo tuyo. Venga, vamos a hacer algo tuyo. Venga, vamos a hacer algo tuyo. ¿Qué queréis hacer? Yo, a ver. A ver. Es muy pequeñines. Pequeñines. Mira, cogemos así y vamos a hacer así. Así arriba y abajo. ¿Cómo colocó los caderes? A la anchura de los hombros. Mira. Así. Ahí. Y hacemos así. Así. Así trabajamos los bíceps. Estiramos bien ahí abajo y arriba. Así. Oye, ¿tú agarra unes? Esas son pequeñas, no hay problema. Mira, así. ¿Así? Así, claro. ¿Ves? Así trabajamos los bíceps sin problema. Ahí. ¿Cómo lo ves? Bueno, sencillo. Te gastas el tiempo en esto, eh. Ha habido que segar. Sí. Hay que segar. Yo también tengo que segar. Claro. Luego hacemos así elevación lateral también, un poquitín de todo, para trabajar todo el cuerpo, de arriba abajo. Sentadillas, estrices, todo. Siempre. Para que no tengamos ningún problema. Ni ningún desequilibrio. Porque ya sabemos que ahí donde no trabajamos y ahí donde tenemos luego el problema. Entonces hay que evitar todo eso. ¿Cómo lo ves? Convencí usted. Yo si me da... Convencí usted. Bueno, si me da suave y así, con unos ejercicios suaves, sí, pues vengo yo. Veslo. 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 Ya recortamos. Ya. Venga, ahora vamos a hacer bicicleta. Verás qué risa. Ven conmigo. Veslo. 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 Mira para acá. Pero este pueblo y una casa sorpresa. ¿Cómo es? ¡Aquí hay de todo! Aquí tengo aquí. ¡Aquí hay de todo! ¡Hola! ¡Hola! Esta es Lucía, la cojitera. Lucía, madre mía. Estamos aquí preparando los frutos de gitana para vender, claro. Escúchame, pero ¿cuánto tiempo lleváis con este negocio armado aquí? 22 años aproximadamente. 22 años. Yo no soy de aquí, soy de Campo Caso, de Tales. De Tales, claro que ahí hay mucha tradición también pastelera. Y luego me casé aquí, con uno de aquí, que en Paz Cáncer proveía. Y entonces monté una tienda, un supermercadín en el pueblo. ¿Aquí en la Cebala? En la Cebala, sí. Pero bueno, fue un supermercado, no llevo nada, pero un supermercado que venía a comprar de todos los sitios. Había de todos, sí. ¿A dónde se venía a comprar? Fíjate, venir hasta ahí, hasta de la pola a comprar y todo. Bueno, porque tenías ahí... ¿Y cómo llegas tú aquí? En las cocines, empanajes y mi madre era cocinera, entonces empezaron que si tú, ¿por qué nos haces un pincheo para una boda? Y yo empecé a hacer un pincheo para una boda así a lo tonto. Y empecé a hacer pincheos y pincheos y catering y catering y ahora tenemos, bueno, toda la empresa monta, medio monta, ya sabéis. Y hay tienda física, o sea, ¿dónde puedo yo mercar los tubos? Sí. Es siempre azul gitana que me... Tres tiendas tengo. Tengo una en Pola de Siedo, otra en el Berrón y otra en Posada y otra que vamos a abrir en marzo. Bueno, mira tú por dónde. ¿Y tú siempre fuiste en pastelera? Yo así. Siempre. Sí, yo empecé con Joaquín en la Cervantes en el entrego. Luego pasó para el Urogallo y cuando aquello fracasó, pues trajome ahí para aquí Isabel. Y ¿qué más? ¿Qué fáis? ¿Empanajes? ¿Bartó? ¿Los veo ahí? ¿Las taletines de...? De todo. De todo lo que... Nosotros vendemos en nuestras tiendas solamente lo nuestro, lo que nosotros fabricamos. O sea, que aquí los de la cebal ponéis vos, claro. Dulce, mira, no sabes si es claro que desde casa huele a... cuando están siendo aquí rosquillos o algo así. Y préstamos, ¿eh? Ya nos tocamos ya con lo que huele. Bueno, yo quiero que vayamos a hacer una empanadina... ¿A hacerle una empanadina? Sí, va. ¿A dónde? Hombre, no, claro que me apetees. Bueno, pues entonces vamos a tirar para allá. Manos limpias, pelo recogido, tengo yo aquí al mi amigo con el mi abrigo y aquí tenemos ya el secreto de la empana. Sí, señora. A ver, en dos minutos. En dos minutos amasa. No, pero ¿qué lleva? Mira, lleva harina, sal, levadura, que bueno, ya lo tenemos incorporado aquí. Sí. Y después lleva vino blanco y aceite, un secretillo que tenemos nosotros también. Un chup, 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 chup. Que lleva aquí esto. Sí. Y el secretillo ya lo que nos vamos a saber. Y el tema del amasado de esta masa, en tres minutos te garantizo que está amasado. Venga, vamos allá. ¿Qué íbamos a meter dentro? De pisto, vamos a hacer. Sí, sí, de pisto en la nevera y fuera. ¿En la de aquí? En la de... Sí. ¿Tengo que ir por ahí? Voy a sacar pisto, sí. Hay que verlo de dentro. ¿Tan guapo yo lo de dentro como lo de fuera? Pues sí. Mira tú. Porque esto si no, tenéis aparatos de estos que van a dar vuelta. Hombre, esto normalmente va en la amasadora. Por eso ya ves que estoy un poco torpe. No, torpe. Yo veo que estás muy bien. De la que fa es una... Bueno, pisto con bonito. Pisto con bonito y tomate. O sea, hacemos el pisto casero. Empieza el rock and roll, que estoy en lo más costoso. Eso es nada más que... Voy a apartar esto un poco para atrás para que se vea. Eso se junta y ya está. Y esto aquí te lo también. Sí. Ahí estamos. Mira la hija. ¿Le gasta masa en cerucoma? Sí. Me estoy aquí. Sí, sí, ya voy, ya voy. Coge todo. Todo lo coges y quédate la masa perfecta. ¿A ti qué intento llamasar? Mi madre, hija. Yo, mi madre y mi abuela son las que... Yo en mi negocio llámase Doña Tina, porque mi abuela era... No sé lo por mi abuela. ¿Cómo la llamabas a Tina? Clementina se llamaba. Era maestra. Y como era maestra, pues el don, el don, por el Doña Tina, pues por eso. Esto ya está, porque luego, cuanto más no más, es peor. No, eso hay que estar más a lo poco, ya está. O sea, que no se puede estar mareando la empana. Bueno, eso está ya. Y ahora, por rodillo, y si no vais para el otro lado, a lo que nos tira. Hacemos aquí con... Tú, mira para allá. Bueno, no dejaste a Sonia masar nada. No, 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 no. Hala, tira, tira. No, 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 no. Fue falta, tú, sigue tú. Yo para la tapa. La tapa. Lo peor. Y lo peor, la tapa cada vez más fina. Entonces, déjame aquí. Si lo peor ya la tapa, yo lo fácil. Ahí estamos. A estirar. Espera, déjame que... Que lo puedo escurrir. Creo que sé... Bueno, voy a callar. No, habla, habla. No, sospecho cuál es el ingrediente secreto. cuáles no lo voy a decir a cámara pero fierve a veces a veces quiero ir a ello que tal como son muchos años ya que ya tenemos acostumbrado a mano que yo es i zip y que este que llenamos la cebal porque este no lleva estro no de césar pero claro y el control a todo el pueblo a ti conozco te ya bien pero este que no me dices nada de él estamos aquí sentados por algo importante era el punto de reunión de del pueblo si llamábamos y los rebollenos siempre nos reuníamos aquí y bueno y la gente ante nosotros y luego después los jóvenes siguieron reuniéndose aquí todos aquí donde se llamaba consello pues salíamos por ahí quedamos aquí luego ya decidimos era el whatsapp de antes ahora quedaste por la televisión también todos los cuentos sabían aquí y aquí salía es apoyábamos a todos este trabajo en una mina que había ahí detrás de ahí para allá había una mina en el molato iba a trabajar andando por ahí a trabajar y echasteis aquí la vida entera no me digas 43 44 años coime en bruselas yo tengo tiempo a hacer muchas cosas para todos muchos pocos y que trabajaste trabajé poco tuve un accidente allá y después del accidente ya no trabajé más pero como fue tu marchaste para allá con qué años casi 20 no tenía 20 años estoy para que sepa y entras a trabajar en una empresa de que en la construcción en la construcción y mancaste te trabajando caí por una ventana y rompí los cristales y quedaste a vivir allá pues ya casemos allí y tenía los hijos no podía marchar tampoco tenía que estar operaron unos meses antes para la pierna abrieron la toda por aquí ya 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 que no que no era 40 años yo estaba debajo de una aseguranza no podía marchar ya 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 porque si no también pierdes les ayudes y uno y otro y el francés qué tal el francés tendrían expresamente va a pedir de comer nomás serás capaz de decirme que tuviste 40 años vindo para allá y que sólo sabes decir yo voy le mangué la palabra manguera y que se abelan todos los idiomas yo soy yo la primera que aprendí donde está la tu casa enseña osmela que esa del esbelo de lo de la que eso que eso hiciste lo tú la que te ha pegado no 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 es de nada estás como que yo aquí para sentarse ya vamos de boca no que ahora sentamos en este otro vaya mañana que llevo contigo la vecina cuántos ahorros habrán la semana en la cebal ahora mismo hay dos no más no este y otro que cayó hace poco sí que era de miguelo emigrados así como tú y había muchos aquí en acebal aquí 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 y cuatro cintas para bruselas todos juntos para acá lo que haya la vida y ahora claro cuando viene la gente para acá no nos acordamos de que nosotros fuimos para allá después de viello vuelves para acá otra vez bueno claro porque está más calentino hay mucha gente que ya no vio más de los que marchaste desde aquí hemos visto estos no todos bueno pero la familia la familia quedó allá así y los hijos ya quedaron estudiaron allí hicieron vida pero yo quiero irte a hablar francés despídeme en francés a tu talor a tu talor pero no vas a ver ¿Esto qué sería? ¿Lo que hiela Acebal de toda la vida? Esta casa tendrá sobre 200 años. Es la casa más antigua, de las casas más antiguas que había aquí en Acebal, porque las otras ya cayeron, de las que hay. ¿Pero que en tiempos todos hielen así? Bueno, algunos más ruines, otros más pequeños, otros más... Pero con corredor y todo eso, había poques. El horro. Quedaba una pañita, el horrio. Es aquí la habitación del soltero, ¿no? No lo sé, porque el paisano salía aquí al corredor muchas veces, porque esta finca era de él. Para mirar. Y tenía manzanes, y nosotros de Guajes reuníamos allí, donde estuvimos en el horrebo llenos, veníamos aquí a soltar manzanes. Y él amarraba una cuerda, tenía una cuerda amarrada por ahí con todos los manzanales, y un campán ahí, y cuando sonaba eso, salía el paisano de noche. Salía él, que vamos, no me pañéis uno. Además salía como aquellos que parecían, cuando Don Quijote diría yo, que salía con un camisón y un gorro de esos. ¿A quién tenemos aquí? Bueno, pues ahora aquí está Esperanza, el nieto, y Angelita. ¿Qué tal? Muy buenas. Esperanza llegue de aquí, de toda la vida también. ¿De esta casa? ¿De aquella? ¿En esta de aquí? Sí, sí. ¿Y viviste en esta otra? Y después hice esta, después que me casé. ¿Qué te casaste aquí en Pueblo? No, caséme en Valdesoto. Buena tierra. Bueno, caséme aquí, pero con un de Valdesoto. Que era lo que me decías, ¿no? Que se tiraba mucho para Valdesoto, para los cuenques. Sí, alrededor, sí, para Cielo. Claro, claro, claro. ¿Y este nieto tuyo? Sí, el nieto mío, ese hijo de una hija. Yo soy de un pueblo de cabranes que se llama Arnero. Qué guapo. Precioso. Pues mira, apuntámoslo. Apuntámoslo. Es un pueblo precioso, un vistoso y soleillero, un guapísimo. Y bueno, caséme con Emilio, que ahora ya no está con nosotros. Mala suerte. Y aquí estoy, tengo dos nenes maravillosos y dos nietinos. Bueno. O sea, que aquí hacéis con Ceyu cuando os juntáis. Pues sí, pues sí. ¿En qué trabajasteis? Yo en el limpieza de colegios. O sea, que ahora están viéndote un montón de nenos diciendo, mira, Esperanza, madre. Sí, donde sabes, sí. ¿Y el trabajo tuyo cuál lleve? Yo trabajo en un catering. Uy, cómo que interesante. ¿Y es cocineru? No, estoy en la oficina yo. O sea, que ya es el que lleva, les cuentes. El que busca a los clientes. ¿Y tú? Pues bueno, yo trabajé de cocinera en el restaurante Cangas Donis, en Aramil. 28 años. ¿Y qué tal la vida aquí? Porque llevas aquí toda la vida en este cachín de la ciudad. Bueno, bien, pasa que ahora es muy triste porque está quedando solo el pueblo, para que la mitad de ahí está cerrado. Pero bueno, así todo. ¿Cómo era cuando ya eras niña? Ay, bueno, muy bueno, porque había muchas moces así como yo y salíamos y divirtíamos por lo que decía Gelín. Sí, Esperanza era la que les armaba en la escuela. Una traviesa, ¿eh? No me digas, cuéntame eso. La maestra tenía... Era de Sariego, la maestra. Era de Sariego, era buena maestra. Era muy buena, sí. Y era soltera y tenía... venía de vez en cuando un... que dicen que era novio de ella, que era un veterinario de Ida Felich. Empezamos a llamar y el toro de los codos. A ver, a ver, ¿cómo era? O sea, ¿cómo era? Esperanza, tal vez se ha ido escondido. No era yo sola, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, ¿qué era lo que él decía? Sí, sí, la que buscaba... la que buscaba un tío. Pero ¿qué era lo que él decía? Nada, provocando a la maestra. Ahí viene el de los toros, ahí viene el de porqué no me lo traía, porque... bueno, creo que no se me acuerde ya. Yo recuerdo de eso, porque después... Y después en otro día. Al otro día, yo fui uno de los que me castigó de rodillas a dar alrededor de la escuela dos o tres vueltes. Y tú libraste. Y yo libré porque ya no volví. Yo ya no volví a la escuela. Ah, ya no volví a la escuela. Claro, aprovechó para quemar todas las naves. Mírala, mira qué lista, mira tú. El tu hombre da igual. Mira quién me va a descubrir ahora. Es tan simpático. Bueno, y el tu... Pues no acuérdame de él, porque era más pequeño. Escúchame, el tu hermano, el tu hombre, era también hace atrás tú. Está bien, íbamos a la escuela todos. Pues nada, seguiremos ruta. A ver si me enseña a la esquina de donde te metes con la maestra. A la, vale. Venga, nenos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Por gaso. Chao. ¿Dónde estamos? A ver, estamos en los cuadríais, entrando en los cuadríais. Vamos a ver a Ana y Luis. Cuídalos. ¿Qué vamos a ver? Aquello era en las antiguas escuelas. ¿Esa de ahí? Ese edificio que está ahí. Está reformado y reparado un poco y tal, pero en esas... Y era donde viven los nenos. Donde íbamos a la escuela. ¿Aquí fuiste tú? Sí, sí, sí. Hasta los nueve años o nueve años. ¿Y para ver a esta gente o qué vamos? ¿Por dentro de la casa? Por las escaleras. Ana y José Luis. ¿Son los dos de aquí? Eh, sí. Además, un cerca de otro. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uy, cuidado! Encantado. Cuidado que patinamos. ¿Qué tal? Mira lo que adelante es mí. Mi madre y mi padre eran de aquí. Entonces estaban en Gijón, nací en Gijón, pero luego ya sí. Después ya vinimos a la escuela juntos. O sea, que lleváis desde la escuela juntos. Sí, más o menos. Era un lugar que había ahí. Te acaba de enseñármelo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era la vida aquí de niña para ti? A ver, cómo era, pues... A ver... Te explotaba. Sí. Yo crié a mi hermano con diez años y medio. Tuviste un hermanín y tú tenías diez. Y tuviste que atender por él. Y él, pues ya sabes, pregunte y verás. En aquellos tiempos era de trabajo... O sea, quitarme la escuela para crear a mi hermano y punto. ¿Sacaron de la escuela para...? Claro, claro. Había que trabajar tu tío. Sí, 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 sí. Había que ir a lavar, al lavadero, que teníamoslo ahí abajo. Y claro, al nacer un crío, pues ya sabes. Ya, porque tú me trabajabas fuera de casa. No, no trabajaba vida, pero estaba un poco delicada. Entonces, metióme a mí al río. Mi padre trabajó en Solvay, ahí en la empresa esa. Entonces, siempre conocíamos toda la gente que vivía allí, que eran los que trabajaban en Solvay. Claro. ¿Y tú entraste a trabajar en la mina? Yo empecé en la construcción a los 13 años. Pero bueno. Cuando hay ahora un crío de 13 años, ¿eh? Sí, tuve 13 años fuera de la construcción, a los 16 empecé en la mina. Hasta que tuve un accidente ya a los 30 años, y a los 32 quedé pensionado. Y luego después tuve un taxi 25 años. Mi madre. Bueno, había que sacar la familia arriba, gopa. Claro. Quedó en casa con algo que no llegaba para comer, vestir. Ahora sí. De hecho, murió uno de los tres que llevamos. Uno murió y otro corté en una pierna. ¿Por qué que fue en la obra? No, no fue en la mina. No, no fue en la mina. No, no fue en la mina. Lo llamamos la jaula. No fue en la ascensor. Estrigaron ahí unos taquetes que se quedaron olvidados. Si se quedaron una cosa, que si tratan de hacerla mal para poder acabar con nosotros, no lo hacen peor. Lo que era, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero falta de seguridad que había en la vida. Sí, porque ahí estaba en algunas empresas. Así como estuvo después con la seguridad que Turria venía, que era exagerado. Claro, claro, pero sí. Y antes no había nada. Pero cuando no pasaba nada. Pero cuando pasaba algo y venía a poder solucionar algo para que no subiese lo que pasó. Y aquí, frente por frente, tenéis las escuelas nueve. Sí, sí, sí. Ahí fueron los hijos. Ahí fueron los tus hijos. Sí, sí. ¿Y los vaques estos de quién son? Son de un vecino de allá, mira, del pueblo aquel. Vaya buen ganado. De la rusa. De aquel pueblín que ves ahí, en lo alto. La última casa de la izquierda hacia arriba. Sí, la que ves de blanco arriba. Y es verdad que me contaron que por aquí vino el de lo que necesitas es amor. Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí. Sí, sí, sí. Y Jesús Puente dijo, yo aquí no vuelvo más porque si me deslizo por ahí para abajo. Es delicado. Mira tú. Si ha quedado en esa casa. Y aquí se ha quedado un punto de ciencia. Sí, sí. 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 Así. Sí. 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 y esto que hemos de la mañana de casa en casa yo tengo familia no me gusta presumir pero aquí todo oye bueno por eso estoy orgulloso de la tierra que tenemos huele a verde y a manzanes huele a puertos marineros a pueblos como el Acebal y a equipinos futboleros voy recordaros a todos los de aquí y a los de afuera que echamos al invasor que nunca ocupó la tierrina y trazamos nuestra senda a ver después de todo lo que hicimos ¿así rematáis las fiestas aquí? porque este y el local que tenéis de la asociación bueno tengo que deciros a todos y a todos que yo voy a empezar a pedir aplausos pero poco a poco pero es tifuliante tú no eres ni del Acebal bueno pero quiereme como si fuese de aquí claro y metiste nos aquí a hacer el pueblo un poco más un poco más yo quiero damos desgracias a todos y todos los vecinos y les vecinas de la cebal gracias a ti porque de verdad que fuiste tú el que te empenicaste y tiraste del carro así que el primero vamos a déjalo a él gracias y yo vas a permitirme pero voy a dar una chusión a tu hombre porque se portó conmigo todo el día venga que a mi amor muchísimas gracias no, gracias a ti gracias de verdad ¿qué pasó aquí? ¡Ay mi madre! ¡Ay! 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 ¡Pero si es más grande! ¡No, no! ¡Es que no sabes! pero a mi mi amor pero ya es más grande el rango que tú como te llames tu cariño no ven aquí que se te vea en la tele ponlo aquí ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Ay madre! pero traéis más ahí ¡Ay! 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 ¡vení para acá! Pero bueno compañeros que tenemos ya para toda la... ¡Madre! mira y que... ¿sabes lo que pesa esto? mira y que guapo ¿Estos qué son? ¿Los que van a agarrar el relevo de la asociación? ¿Qué nos vas a cantar? Salía barrial de casa Salía barrial de casa Salía barrial de casa Apreta Salía barrial de casa Con onza cuba madreñes La maera de abedul Anfeche de artesanía Los clavores pongo los yo Que son de mayor garantía Gritaba el bribón ¿Sabéis que en la viana y en sama Se venden madreñes y al precio el jamón? Ya sabéis que en la viana y en sama Se venden al precio del rico jamón ¡Gracias! ¡Bien cantado! ¡Bien cantado! ¡Que no para la policía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!